Lo primero de todo, Leonor, Rafael, felicidades, felicidades porque habéis hecho un trabajo exquisito, narrativamente y visualmente es una delicia, pero por tampoco abarcar y dejar espacio a mis compañeros, quería haceros dos preguntas. Si una vez visto el resultado final era tal cual lo habíais imaginado, porque yo me pongo en vuestra piel, os llega la primera separata del guión, os imagináis la voz del personaje, el matiz del personaje, el corazón del personaje y quería saber si tanto Soledad como Mauro creen en el destino. Soledad o Leonor? Leonor, Leonor, Leonor y Soledad, me valen las... Yo la verdad es que una vez tenía muchas ganas de verla y lo que tengo muchas muchas ganas de verla es en un proyector, porque la vi en el ordenador y es... Ahora, vale, gracias. Bonita la fotografía, el vestuario, es todo tan rico y tan denso que tengo muchas ganas de verla... una pantalla bien. Y es mejor de lo que... o sea, uno cuando va al rodaje nunca sabe exactamente cómo va a quedar. Y es maravilloso, me parece que han hecho un trabajazo. Y yo creo en el destino... no lo sé. Yo te cuento... personalmente... yo no he visto, no he visto, digamos, he visto pequeños fragmentos de lo que ha sido el resultado final como también ha sido lo que es, por ejemplo, ver el trailer o el teaser. Y... ¡Wow! O sea, me pareció que funcionó muy bien y era lo que superó mis expectativas, aunque mis expectativas están demasiado altas. Entonces, con eso te estoy diciendo de lo que... del resultado que esperaba. ¡Wow! Me pareció genial. Y hay un producto fantástico, muy bien hecho, muy bien logrado, muy bien producido, dirigido, actuado... El arte es maravilloso. Creo que tiene todos los ingredientes esenciales para una buena sentada y una buena maratoneada, como hace mucha gente en cuanto a las series. Y bueno, son diez capítulos que pueden ser exquisitamente consumidos, en el sentido de la palabra. Y en cuanto al destino... No, la verdad no sabría responderte la pregunta. Creo que cada quien se va forjando también su propio camino. Hola, chicos. Soy Paloma de Mi Magazine Encantada. Primero, enhorabuena por el trabajo. Y después me gustaría saber ¿qué diréis vosotros qué es lo mejor y lo peor de vuestros personajes, teniendo en cuenta la profundidad y complejidad que tienen ambos? Espera, ¿lo peor y lo mejor de...? Vuestros personajes. ¡Qué buena pregunta! ¡Es mierda! ¡Esta no me la sé! Lo mejor... Yo creo que en el caso de Soledad me parece que es la tenacidad. Es el tesón. Tiene algo... muy... como... como la espina dorsal, así... la columna vertebral muy fuerte, ¿sabes? Como que me parece que da igual lo que le pase, ella lo... lo encaja. Y lo peor... es que... es que para... para hacer lo que ella cree... no es... no es... no es ambiciosa en un sentido desviado, ni... ni enredona, ni nada así... pero para lo que ella, para sus creencias, lo que es importante... o sea, las cosas que ella cree que son fundamentales... no te metas en medio. Porque no tiene ningún... o sea... todo lo que es de digna y de... las cosas como tienen que ser y tal... como te metas con sus hijas o su tierra o... como los pilares de lo que ella cree que es... de sus creencias... es... no tiene ningún... o sea, no tiene ningún problema en engañar, en... en manipular, o sea... bueno, en cuanto a mí... lo... lo mejor... lo mejor... para mí... la tenacidad del personaje... la tenacidad de... 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 ok... me quiebro... me arruino... me costó mucho trabajo llegar hasta aquí... lo he perdido absolutamente todo... la tenacidad de decir y tomar la decisión de... ok... vamos para adelante... podía quedarse fácilmente cruzado de brazos y llorando sobre... la leche derramada... pero no fue así... y no... no sucede así... y... 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 y lo peor... pues... de pronto los pequeños momentos de... flaqueza y de... 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 no sé... no... 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 no lo... describiría como debilidad... sino... como poca fe de... 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 de decir que... si puede ser posible las cosas o no... pero el encanto de todo eso es precisamente que lo hace más humano... me gustan los personajes así... que... 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 que refleje... esa... 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 realidad de lo que somos... y... a la vez de... 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 de los... errados que somos... o sea... personajes... perfectos no existen... y me gusta la... imperfección de este... de... 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 de este... de... de este... personaje... entonces... pues... pues... para mí... lo mejor la tenacidad... y lo peor la... el escéptocismo que puede tener el personaje... en ciertos momentos que uno llega a... a decir y a pensar como... como que... ya ¡unos ganas de empujar el personaje para que... salga adelante. Bueno, yo quisiera preguntaros hoy de Patricia, de Veo Escucho y Os Cuento, de verdad, es un placer y un honor poder preguntaros una pregunta de la templanza, una gran serie. Me gustaría preguntaros, ¿se ha recreado el siglo XIX como si verdaderamente hubierais viajado por el tiempo? Como si hubierais tenido la oportunidad, tanto como Leonor y Rafael, si hubierais tenido la oportunidad de viajar verdaderamente por el tiempo, ¿qué os hubiera gustado cambiar o qué os hubiera gustado experimentar o vivir, ¿no? ¿no? Como actores. Wow. ¿En cualquier momento o en el siglo XIX? En el siglo XIX. ¿Un cambio? Bueno, si quieres, o sea, para mí, no sé, creo que hubiera sido, es una época de, 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 o sea, es una época muy importante para, para lo que, lo que es la, la, la humanidad, o la sociedad mundial, digamos, esos cambios, revoluciones industriales, eh, independencias, guerras, eh, civiles, eh, vivir toda esa época de, 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 de desarrollo, eh, donde, o sea, hubieras tenido la oportunidad, bueno, si yo no pudiera viajar en el tiempo, imagínatelo, la maravilla que podría ser uno. Yo sería un Nikola Tesla por allá en esa época maravilloso, me iría más para atrás y descubriría y trabajaría, no depender de muchas cosas y arreglaría cualquier cantidad de cosas que hoy día nos están afectando, tanto como seres humanos y tecnológicamente. No sé, es un, es una posibilidad de universo muy, muy, muy grata, ¿no? Maravilloso. Yo creo que, yo creo que ya lo que podía yo sacar del 19, creo que ya lo he sacado con esto. Porque es ir a un baile, ponerse esos vestidos, porque el resto de ser mujer, o sea, yo sin anestesia, sin voto y sin epidural, yo paso. Total. Gracias. Hola, Cintia. Hola. Yo os quería preguntar para vosotros, ¿cuáles han sido las claves o qué claves habéis incorporado en vuestros personajes para dar con el clavo de representar lo que es un personaje de época? Y no sé si habéis podido trabajar cerca de María Dueñas para que os hablara un poco de cómo interpretar a Soledad y Mauro, o si os han dejado un poco de libertad para darle vosotros vuestro toque. Sí, eso es. Pues María Dueñas yo la conocí rodando ya en Jerez, que era la mitad del rodaje, ¿no? Más o menos. ¿Rafa? Jerez fue la mitad del rodaje. Sí, ella participó mucho en el guión, o sea, que estaba ahí también. Y yo, sinceramente, yo sigo el guión y luego trabajé con Guillén Morales un poco en la construcción del personaje en los primeros capítulos. Y cuando está escrito un personaje, leí la novela y además en este tipo de producciones tienes la ventaja como actor de que todas las cosas que tienes que llevarte ayudan mucho a ser lo que tienes que ser. O sea, toda la ropa. Yolanda que hacía el diseño de peluquería. Pepo Ruiz que hacía el vestuario. O sea, hay algo ya físico que te ayuda mucho y que te llevan a hombros mucho. En general siempre, aunque sea una película actual, pero en estas se nota mucho más y es mucho más evidente. O sea, ya solo la postura y no puedes correr con un corseo. O sea, hay un montón de cosas que van cayendo en su sitio por el contexto y la situación. Y luego seguir el guión y hacer caso a los directores. Y mirar y escuchar a los compañeros que han sido maravillosos. En esta ha sido un festival de trabajar con compañeros desde Juana Costa a Rafa, a todos los personajes, los que tenían un día, dos guías, era maravilloso. Sí, yo creo que a la hora de crear estos personajes, obviamente uno inicialmente empieza a darle sus matices, sus colores, sus intenciones. Pero yo siempre he dicho que entre más información tengas, mucho mejor puedes estructurar un personaje. En el libro de La templanza de María Dueñas funciona perfectamente la descripción de los personajes. En mi caso, Mauro Larrea, desde un comienzo, cuando empieza a leer el personaje, lo entiende. Lo entiende uno a cabalidad. Y lo que dice el honor es muy cierto. Fíjate que cuando había pruebas de vestuario, cuando tú empiezas a colocarte cualquier prenda, empiezas a sentir, empiezas a asimilar otra realidad y a entender muchas cosas de los personajes, incluso el que puede limitar de movimientos a estos personajes. Lo que decía el honor, no puede salir corriendo con un corset. O lo difícil que puede ser ir al baño con toda esta cantidad de cosas y vestidos y cosas, indumentarias que uno tiene. Yo en algún momento le decía a Pepo, ¿cómo hacen aquí? ¿Cómo hacían? Explícame cómo para ir al baño. Todo esto, si uno tuviera afán o prisa, con toda esta cantidad de ropa y además que eso sí era lindísima. El diseño y todo, no, o sea, fantástico. Entonces, hay toda una cantidad de serie de ingredientes, los directores, los mismos actores, enriquecen, van, se van enriqueciendo y se va formando como una bolita que va creciendo como una bola de nieve. Y cuando menos te das cuenta, estás rodeado de un personaje, del universo, de sensaciones, de momentos. Y eso es lo que te ayuda para poder realizar y desempeñarte en el papel. Genial, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Para cerrar la entrevista ya, porque qué falta en segundos, quería un poco que me dijerais cinco palabras, cada uno, o cinco conceptos de cómo definiréis la templanza. Pues yo creo que es lujosa visualmente, es un manjar. No digo lujosa porque hay escenarios que son paupérrimos, pero es lujosa en detalles, texturas, es divertida. Son personajes imperfectos y eso yo creo que es muy bonito. Y hay muchas historias, o sea, la historia de Soledad y Mauro es la historia principal, pero hay muchas historias maravillosas. Algunas que son una pincelada y otras que tienen más desarrollo, pero que también son geniales. Yo te puedo decir, te defino la templanza en calidad, profesionalismo, o sea, te daría todos los calificativos positivos en cuanto, porque es que se reúnen los ingredientes y no te lo digo solamente porque haya trabajado y tenido la oportunidad de trabajar en ella, de participar, sino, siendo honesto, pues uno encuentra todos los ingredientes que pueden ser funcionales para que la historia, en una hora sentada, quieras consumirla y querer ver los diez capítulos, porque se cuidó todo hasta el más mínimo detalle. Y entonces, pues, serían todos los calificativos buenos, o sea, no, 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 ahí están todos. Gracias.